Son capaces de inhibir la producción de ácido en el estómago. Su uso controlado es beneficioso para tratar diferentes trastornos digestivos. Pero si se toman de forma injustificada, alteran la microbiota, incrementan el número de infecciones digestivas o incluso disminuyen mucho tus niveles de magnesio. De hecho, muchas personas lo consumen habitualmente como si se tratase de una chuchería. ¿Qué pasa con la digestión en estas personas? ¿Es peor el remedio que la enfermedad? ¿Te suena de algo el omeprazol? Pues en este vídeo vas a aprender mucho sobre estos fármacos tan ampliamente prescritos. Los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones, para mayor simplicidad, IVP, son fármacos ampliamente utilizados en diferentes trastornos digestivos. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis, gastritis por diferentes causas, esófago de barret, prevención de úlceras y sangrados gástricos, protección de la mucosa gástrica de otros fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Como veis, muchas indicaciones diferentes, la mayoría digestivas. Sin embargo, como decía, su prescripción ha aumentado muchísimo, se toman a veces como chucherías y no siempre se ponen por razones justificadas. Te sonarán sin duda alguna, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, los prazoles. Y dirás, pero Borja, ¿qué consecuencias tiene que use estos fármacos cuando no se tienen que utilizar? Su uso crónico tiene efectos secundarios que veremos en el vídeo de hoy. Además, no olvides que siempre hay un efecto secundario poco considerado de utilizar mal una medicación, de utilizar medicación indebidamente, y son los gastos sanitarios asociados que al final cubrimos entre todos. Así que vamos a ver cuáles son esos efectos secundarios y qué podemos hacer para utilizar mejor estos fármacos. Lo primero es entender que, como con cualquier fármaco, hay ciertas situaciones médicas en las que estos fármacos se hacen más mal que bien y otras en las que hacen más bien que mal. Es decir, como cualquier fármaco, tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. ¡Ojo! Este vídeo no pretende, bajo ningún concepto, decirte ¿Los IBPs son malos? ¿No los tomes? ¿Son el veneno? No, no quiero decirte eso. No tiene sentido que lo haga. Existen indicaciones donde los IBPs generan un claro beneficio, y hemos visto algunas. Úlcera gástrica, úlcera duodenal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hernia de hiato, tratamiento del helicobacter pylori, junto con otros fármacos, protección de la mucosa gástrica con el uso de AINES, y algunas otras indicaciones menos frecuentes, como el llamado síndrome de Zollinger-Ellison. Es decir, si estás fastidiado por alguna de estas patologías médicas, te va a venir súper bien el tener a mano estos fármacos. Pero la realidad, la cruda realidad, con este grupo de fármacos y con otros también, es que los IBPs se utilizan de forma bastante errática, y tenemos evidencia que lo demuestra. Es decir, esto no es una opinión mía o de otros compañeros de profesión. Es un hecho que estos fármacos, al igual que otras familias farmacológicas como las benzodiazepinas, se utilizan de forma abusiva. En un estudio de 758 pacientes hospitalizados con una edad media de 80 años, pacientes mayores, se descubrió que de ellos 232 recibían IBPs. Pues bien, cuando se revisaron una por una todas las prescripciones de esos 232 pacientes que tomaban IBPs, 195, es decir, el 84%, no deberían de tomarlos. Tenían una prescripción incorrecta. Y dirás, Borja, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo. Muchas veces se ponen estos fármacos ante sintomatología gástrica, digestiva, totalmente inespecífica, dolor abdominal, un poquito de pirosis o un poquito de distensión abdominal, o simplemente en pacientes que toman muchos fármacos con el objetivo de proteger el estómago de estos fármacos, independientemente del fármaco que sea. Pero esto no sirve para nada y puede causar los efectos secundarios que vamos a ver ahora. Pero antes tienes que entender cómo actúan los IBPs sobre el estómago, sobre la mucosa gástrica. Es algo muy, muy fácil de entender. Los IBPs interfieren con la producción de ácido clorhídrico, de ácido gástrico. Los IBPs inhiben la secreción de ácido producida en unas células gástricas llamadas células parietales. Y esto lo consiguen inhibiendo de forma irreversible la bomba de protones o ATPasa hidrógeno-potasio, una enzima localizada en estas células que permite la producción de ácido. Y dirás, Borja, si es irreversible, ¿cómo que cuando dejo estos fármacos puedo seguir produciendo ácido? Pues bueno, porque las células crean nuevas bombas ATPasa hidrógeno-potasio. Es decir, aunque se inhiban irreversiblemente unas, la célula crea más después. ¿Y para qué necesita el estómago ácido? Pues fundamentalmente para ayudarte a mantener un pH bajo en el estómago, ya que esto es clave para la digestión y absorción de alimentos. ¿Y qué efectos secundarios podemos encontrar con el uso continuado e indebido de IBPs, especialmente a dosis elevadas? Pues de forma demostrada podemos encontrar algunas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, tendremos una menor absorción de vitamina B12. El consumo de IBPs durante más de tres años se relaciona con menores niveles de B12. La inhibición de la secreción gástrica por parte de los IBPs promueve la mala absorción de cobalamina al elevar el pH del estómago. Necesitamos un pH ácido para absorber bien la B12, por lo que si no tenemos ese pH ácido, se absorberá peor la B12. Además, este cambio en el pH altera la capacidad del estómago para extraer B12 de los alimentos. Y por último, los IBPs también facilitan el llamado SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano. Y ciertas bacterias son consumidoras de B12, por lo que si hay más de esas bacterias, va a haber menos B12. Hay otro fármaco muy utilizado en diabetes y que se relaciona con déficit de B12. Déjame en los comentarios cuál es. Y sí, te estoy examinando aquí en un vídeo en YouTube. También podemos tener hipomagnesemia, disminución del magnesio en sangre. En 2011, la FDA explicó cómo el uso crónico de IBPs podía disminuir los niveles de magnesio en sangre. Y dicha deficiencia, además, a veces, no se corrige fácilmente con la suplementación. Es decir, no es tan fácil como tomarte un suplemento de magnesio y ya está. Siendo la última alternativa a veces el dejar los IBPs. El riesgo de que esto ocurra es mayor con dosis altas y tiempos prolongados de tratamiento. Tenemos otros vídeos donde os explico la importancia fundamental del magnesio en múltiples procesos de tu organismo. Y te animo a que los veas porque te va a aclarar muchas cosas. Otro efecto secundario muy importante, mucho, es la alteración de la microbiota sana. La microbiota de las diferentes partes del sistema digestivo es especialmente importante para la producción de energía, para la regulación inmunológica, para el buen funcionamiento metabólico, para muchas cosas, de verdad, muchísimas. Y los IBPs alteran la microbiota del esófago, del estómago, del intestino delgado y del colon. Lo cual tiene como consecuencia un mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, mayor riesgo de infección por Clostridium difficile, que es una bacteria que puede causar infecciones digestivas, diarreas profusas y demás. Y también susceptibilidad o empeoramiento de trastornos digestivos variados. Parece ser que generan una menor diversidad bacteriana. Y esto facilita la disbiosis intestinal. Esta disbiosis intestinal, podrías pensar que es algo que solo concierne a la salud digestiva. Pero va mucho más allá que la salud digestiva. Cuando la microbiota está alterada, se alteran otros órganos y sistemas. Porque cada vez nos vamos dando más cuenta de que la microbiota actúa como un órgano, regulando la salud de otros órganos y de otros sistemas del organismo. Y ahora algo muy importante. En la última década, revistas científicas de gran prestigio, como JAMA o BMJ, han relacionado el uso crónico de estos fármacos con mayor riesgo de demencia o enfermedad renal crónica. O incluso asma y enfermedad cardiovascular. Fíjate, otras como PLOS ONE lo han relacionado con el infarto de miocardio. Y sí, estas asociaciones pueden dar mucho miedo y ser muy desconcertantes. Porque como decía, hay muchísima población tomando este tipo de fármacos. Pero no podemos hablar de causalidad en este tipo de estudios. Eso sí, nos hacen pensar que el uso crónico y no justificado de estos fármacos, y de muchos otros, de alguna forma nos trae más problemas que beneficios. Los mecanismos detrás de esto son desconocidos. ¿Aumentan el riesgo de enfermedad por las alteraciones de la microbiota? ¿Por otros motivos? No lo sabemos realmente. Lo que está claro es que si incrementan el riesgo de enfermedades tan dispares como un infarto de miocardio, demencia o enfermedad renal, debe haber un factor común a todas estas enfermedades que se vea alterado por el uso de los IVPs. Y la microbiota podría ser perfectamente ese nexo. ¿Qué pensáis vosotros? Déjamelo en los comentarios. ¿Os ha interesado este vídeo? ¿Toma someprazol o un fármaco de esta familia? ¿Queréis que analicemos otros fármacos, sus beneficios y efectos secundarios? Déjamelo abajo en los comentarios y nos ponemos manos a la obra. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Gracias de corazón por estar ahí y a seguir empoderando.